En las siguientes crónicas os voy a hablar de las excitantes danzas que llenaron de color diversión el renacimiento europeo en el siglo XVI. Si como vimos en mi anterior vídeo las fuentes documentales para reconstruir las danzas cortesanas ya nos daban bastantes pistas en los tratados y manuscritos del siglo XV en el siglo XVI no sólo encontramos tratados con explicaciones pormenorizadas de cómo hacer los pasos sino que por esas descripciones adivinamos un cambio de estilo radical respecto a los siglos anteriores. Se abandonan algunas danzas pero otras siguen teniendo gran consideración como la bass dance llamada la bassa en España. Antonius Arena uno de los maestros de danza que nos ha dejado un interesante tratado cita algunas danzas en desuso que bailaron sus antepasados y da nombres como Monsieur Mamio, Le Grand Telat, Dulce Amica Dei, Malmaridada y Tu Noble Coeur. Voy a centrarme en cuatro de los países que nos han dejado de una forma u otra información documental y estudiaremos brevemente a sus autores maestros de danza de gran prestigio alguno de los cuales fue invitado por distintas cortes extranjeras para enseñar tal noble arte. Os hablaré de Francia, Italia, Inglaterra y España. La educación de cualquier joven noble exigía el conocimiento de la danza lo que le permitía la integración social e incluso su promoción y por supuesto la relación con el sexo opuesto ya que pocas eran las oportunidades para que hombres y mujeres se encontraran con aquella proximidad. Arena lo deja bien claro en su tratado cuando se dirige a sus lectores en estos términos. Entonces tú que deseas acariciar a las jóvenes y besarlas dulce y largamente debes aprender el modo correcto de danzar. Mil disfrutes provienen de la danza. Es este aspecto de claro erotismo el que originará la gran polémica en Francia en medio del conflicto entre católicos y protestantes sobre la idoneidad de la danza para la salvación del alma. Unos la considerarán una obra del diablo y otros la defenderán siempre que no se salga de los márgenes de la honestidad y la decencia. Los grandes maestros que nos han legado importantísimos tratados no sólo para explicar cómo se bailaba sino también para conocer el comportamiento social de su época fueron en Francia Antonius Arena y Toineau Arbault. En Italia Marco Fabrizio Caroso y César Enegri fueron los más famosos. En Inglaterra podemos citar los registros de las Inns of Court, especie de colegios de abogados donde se realizaban fiestas en las que se bailaba. ¿Y qué sucedía en España? Las fuentes sobre la danza del siglo XVI son escasas en información. El manuscrito del hospital, lamentablemente incompleto, describe las danzas bien con unos signos similares a los del manuscrito de Cervera o con una descripción muy esquemática de los pasos de cada danza. El otro manuscrito tiene el razonable título de reglas para aprender a danzar aunque se puede mal aprender con sólo leer. Pero ya profundizaremos en el tema cuando lleve su crón. Una advertencia común en todos los tratados de danza insistía en que este arte necesita de la presencia de un maestro para dominarse. Sus lecciones daban además indicaciones sobre el correcto comportamiento para ejecutar la danza e incluso la forma adecuada de llevar capa y espada. Volvamos pues a Francia. El tratado de Antonius Arena, escrito en un latín macarrónico, se edita en los últimos años de la década de 1520 y fue tan popular que hasta 1770 se imprimieron 42 ediciones de su obra. Arena fue un estudiante de leyes que se enroló en la milicia en su juventud y que decide escribir un tratado donde aconsejar a sus compañeros de estudios la mejor manera de dominar el arte de la danza. El mismo título de su libro, A sus compañeros, lo deja claro. Y tal vez por esa familiaridad, sus advertencias sobre cómo comportarse mientras se baila ponen el acento en evitar los eructos, rascarse, comer cebollas o ajos y las ventosidades. Arena dedica la mayor parte de su libro a las danzas y nos da instrucciones sobre cómo bailar. Un gran avance respecto a la escasa información de los manuscritos del siglo XV. De hecho, la descripción de esta danza que hará Arbó en 1580 está basada fundamentalmente en Arena, aunque cuando Arbó la incluye en su tratado señala que era ya una danza extinta. Lo más interesante de Arena es la panorámica de la sociedad de su época que nos dejan entrever sus comentarios respecto a la danza, como por ejemplo cuando advierte en los banquetes con danzas. Te encontrarás a menudo en compañía de damas. Mujeres bellas te rogarán que bailes con ellas. Es más, a menudo te requerirán por fuerza que lo hagas. Entonces, si no eres capaz de danzar de forma cultivada, serás grandemente humillado y avergonzado. Si no danzas cuando lo desea la dama, tu encantadora amiga, por pura cortesía, no dirá nada. Pero su alejación creará antipatía donde tu consentimiento hubiera acogido amor. Sorprende que en esa época las mujeres tomaran la iniciativa en la invitación a bailar. Arena no se olvida de advertir a los futuros bailarines. Tú sabes también que en Francia aquellos sin buenas maneras y sin habilidades para danzar no son apreciados. Nos da pistas del protocolo cuando aconseja cómo quitarse el sombrero o hacer una reverencia. Al comienzo de la danza, haz siempre la reverencia mirando al rostro de la dama. Agarra el bonete con tres dedos. Así no molestará a tus ojos cuando te lo quites. Tras describir una pequeña curva, sujétalo y vuelve a ponerlo en tu cabeza, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. No has de llevar guantes cuando tomes la mano de la dama para bailar. Si los llevas, muy pronto te encontrarás solo. Ciertamente, dominar los códigos del comportamiento cortesano era tan importante que desde bien entrado el siglo XVI empezarán a aparecer los primeros escritos que propagaban con exactitud las normas requeridas en la corte. Y bailar era uno de sus requisitos fundamentales. No es de extrañar pues que un canónico de Langrois, Jean Taboujo, decidiera escribir bajo el seudónimo de Tuano Agbo, un manual para educar a los jóvenes caballeros en el arte de la danza y del protocolo cortesano. Su obra, Orquesographie, tiene un largo subtítulo muy típico en las publicaciones de la época. Dice así, Orquesographie y método y teoría en forma de discurso y tablatura para aprender a bailar, a tocar el tambor en toda suerte y diversidad de baterías, tocar el pífano y la flauta, disparar armas y luchar con espada, con otros ejercicios honestos muy convenientes para la juventud, con el fin de ser bienvenido en toda compañía alegre y mostrar la destreza y agilidad de su cuerpo. Buena publicidad desde la primera página. En su tratado, Agbo inventa un alumno al que aconsejar y le llama Capriol. Este discípulo imaginario resume en sus preguntas todas las dudas que un joven caballero debe resolver para moverse en sociedad y dominar la danza. Capriol le dice a su maestro. Disfruto mucho con la esgrima y el tenis, lo que me coloca en términos muy amistosos entre mis jóvenes amigos. Pero sin el conocimiento de la danza, no puedo complacer a las damiselas, quienes, me parece, consideran que en ello está puesta toda la reputación de un joven elegible. A través de la danza, estos maestros, al instruirle en el correcto comportamiento social, nos informan sobre las relaciones entre géneros y clases sociales y sobre el papel de la mujer en el siglo XVI. Agbo defiende las bondades de la danza para la salud citando a Galeno y subraya que es incluso más importante para las jovencitas, ya que su vida sedentaria, reducida a sus labores de punto, bordado o costura, les producen humores enfermizos que han de disipar con algún ejercicio moderado. Capriol asiente y reconoce que… Para ellas es necesario, ya que no tienen la libertad de los hombres para dar paseos por la ciudad sin que se las reprenda. El maestro le recuerda que si quiere casarse, a la amada se la gana con el buen temperamento y gracia mostrados en la danza. Agbo, entre sus instrucciones para cada danza, le va formando en la lectura de la música, la forma correcta de ejecutar los pasos, pero también le sugiere cómo resolver situaciones delicadas, tales como qué hacer cuando una dama rechace su petición para bailar, o cómo permitir que una dama que llega tarde se incorpore a una branle, o cómo una gallarda permite bailar por turnos a todas las damas para que no sean sólo las agraciadas las que son invitadas a bailar. Agbo ilustra su tratado con algunas imágenes que, lógicamente, muy poco pueden orientarnos sobre la dinámica real de los movimientos representados, pero que fueron un gran avance hasta la llegada de las primeras notaciones coreográficas profusamente explicadas ya en el barroco. Pero, ¿cuáles fueron las danzas más populares que enseñaron estos maestros? Arena se centra fundamentalmente en la bass dance, una danza solemne a la que seguía otra más rápida, el tordión. Este tándem de danza lenta seguida de otra rápida se repite en este siglo con la pavana y la gallarda. Nombra otras danzas en boga, como las branles y las moriscas, y apunta brevemente la aparición de una nueva, la gallarda. Agbo, sin embargo, nos presenta una mayor variedad de danzas, acompañadas de su correspondiente tablatura musical, junto a la cual describía los pasos que debían ejecutarse. Describe con precisión las branles y señala que los bailes se abrían con una branle doble y luego una simple, de ritmo tan lento que eran las apropiadas para los ancianos. Luego, los músicos tocaban la branle alegre, de pasos saltados, según Agbo, apropiada para el joven recién casado. Y, por último, para satisfacer a los más jóvenes, las branles de borgoña, también llamadas de champagne, eran las de ritmo más vivo. Esto permitía que cada bailarín eligiera la danza que mejor se acomodaba a su edad y habilidad. A pesar de su simplicidad, estas branles tenían reglas que cumplir, como la branle doble, que aunque compuesta de la misma estructura de pasos hacia la izquierda que hacia la derecha, estos últimos debían hacerse más cortos, lo que evitaba que el grupo de bailarines quedara siempre en el mismo sitio. Las preguntas de Capriol nos dejan entrever que la branle no tenía por qué ser un círculo, a no ser que los últimos en añadirse a la danza cerrasen la figura, convirtiéndola en una ronda. Al describir otras branles, nos enteramos de que eran bailadas por lacayos y criadas y que, para divertirse en las mascaradas y en sus fiestas privadas, jóvenes de ambos sexos y buena cuna las bailaban disfrazados de campesinos o pastores. El nombres, Cassandra, Pinaguet, Charlotte, evocan la frivolidad de la corte, pero otras toman simplemente el nombre del pueblo donde se bailan, como la branle de Poitou, las branles escocesas o bretonas. Algunas branles se creaban ex profeso para algún ballet o festival y enseguida eran adoptadas por los jóvenes e introducidas en las salas de baile de la corte, renombrándolas a su gusto. La mayoría de ellas incluían cierta mímica y gesticulación durante la danza, por lo que Arbault las llama branles mimadas. Un claro ejemplo es la branle maltesa. Algunos caballeros de Malta idearon un ballet para una mascarada en la corte. Incluía el mismo número de mujeres que de hombres vestidos a la manera turca y bailaban una branle circular que incluía ciertos gestos y torsiones del cuerpo. Era esta parte gesticulada y mimada lo que parecía distinguir a las danzas creadas para espectáculos u ocasiones especiales de las meramente ideadas para el salón de baile. Algunas, muy conocidas, como la branle de las lavanderas, pueden tener un origen popular, reflejado en cierta mímica con las palmadas que daban los bailarines imitando el sonido que producían las lavanderas al golpear la ropa en las riberas del Sena. En otra, la branle de los zuecos, se sucedían sonoros pateos como también se hacía en la branle de los caballos, esta vez con el pateo imitando a los sequinos. Y no escaseaban las danzas con movimientos algo más pícaros, como la branle del oficial, en la que el hombre sujetaba firmemente a la mujer de la cintura y la ayudaba en el salto de la cadenza. Una proximidad que llegaría al escándalo con la volta, como veremos en próximos vídeos. Es significativo el comentario de Arbault sobre esas branles creadas ex profeso para ballet o festival, ya que en Francia fueron muy populares los ballets de Cour, sobre todo desde que la reina Catalina de Medici, en 1581, encargó el que parece ser el primer ballet de la historia que ha pasado a sus anales con el nombre de Ballet Comique de la Reine. Nos, Catalina de Medici, reina consorte de Francia, con motivo del compromiso de mi amadísima Mademoiselle de Fourdemont y el Duque de Lloyés, ordeno al director de mis festivales, Monsieur Baltasar de Bolloyé, la creación de un gran evento conmemorativo de tan ilustre unión, para lo que graciosamente concedo 3.600.000 francos de oro de nuestra tesorería para organizar tales festejos. La propia reina, su hermana, las damas y los nobles de la corte participaron en este lujosísimo festival, con música, declamación de textos en verso y en prosa, fantásticos decorados y vestuario, con maquinaria escénica sorprendente y, por supuesto, danza, sobresaliendo el gran ballet final. Ahora volvamos a nuestro maestro de baile y las danzas descritas en su orquesografía. Arbó describe cómo hacer la gallarda básica de cinco pasos y da instrucciones para las más fantasiosas de 11 y de 13. Describe la gavota como una miscelánea de branles dobles que los músicos elegían y componían en un orden determinado y señala que incluso los músicos podían enseñar a bailar. Recuerda que en su juventud asistió a las danzas moriscas, interpretadas por un niño con la cara pintada y unas calzas cubiertas de cascabeles, y advierte a Capriol que se abusa en demasía de uno de sus pasos, un salto con choque de talones, puede acabar sufriendo de gota en ellos. Cuando el maestro habla del canario, prefiere una de las dos versiones que sobre su origen debatían los entendidos en la época. Para Arbó, la danza deriva de un ballet compuesto para una mascarada en la que los bailarines vestidos como reyes y reinas de Mauritania o como salvajes cubiertos de plumas, bailaban distintos pasajes que, aunque alegres, no dejaban de ser extraños y fantásticos y con un fuerte sabor bárbaro. Cuando describe la danza de los bufones o matachines, la acompaña de unos deliciosos e ingenuos dibujos para los movimientos que el maestro considera más complejos. La melodía era muy conocida por todo el mundo y Arbó nos da su tabulación, como es habitual en su libro, para que los músicos la repitan tantas veces como pasajes tiene la danza. En su variado recorrido por las danzas cortesanas más populares de su época, Arbó no se olvida de la alemanda o alemana y la define así. Una danza bastante simple y tranquila con la que los alemanes están muy familiarizados y una de nuestras más antiguas, ya que descendemos de ellos. Se puede bailar en compañía, ya que en cuanto hayas tomado a tu dama de las manos, muchos otros se alinearán detrás estética, la cual con su pareja. Efectivamente, la alemanda era una danza solemne que se bailaba en pareja, el caballero ofreciendo su brazo a la dama, avanzando o retrocediendo en su recorrido según los pasos establecidos para cada una y cuyas melodías eran bien conocidas por los músicos. El tratado de Arbó termina con el lógico aleccionamiento de Capriol para que no sólo practique con tesón las danzas que le ha estado enseñando hasta convertirse en un valioso compañero de los planetas, que son bailarines naturales, sino que no descuide sus estudios y, tras haber bailado con su amada, vuelva a sumergirse en ellos para su propio enriquecimiento, gracia que ruega a Dios le conceda a tan aplicado discípulo. Los recatados consejos de nuestro canónico de Langres contrastan con la deriva algo más tícara que toma el tratado de Antonio Sarena. El maestro reconoce que... Quien quiera que se involucre en bailar con damas y doncellas bonitas encontrará una dulce recompensa en la Bass Dance. Yo he tenido la oportunidad de danzar en muchas tierras y la danza me dio mucho deleite, ya que en mi tiempo he besado de manera educada a muchas damas encantadoras y a mil muchachas. He hecho así amistades y adquirido mucha estima entre las dulces ninfas y también con caballeros. Y se vuelve muy expeditivo cuando advierte a sus lectores. Y ahora, jovencito, aprende a bailarte una vez. El tiempo vuela tan rápido como fluye el agua. Danza mientras eres ágil de pies, puesto que cuando estés muerto no danzarás más. En el paraíso no hay tambores. Pero no se olvida del protocolo necesario. Cuando guíes a dos doncellas en una danza, algo que sucede con frecuencia en la Bass Dance, ¿qué vas a hacer tú, pobre compañero, cuando hagas la reverencia? ¿A cuál de ellas mirarás cuando también ellas la hagan para ti? Míralas a ambas de la forma que te describo ahora. Haciendo una humilde reverencia de manera refinada y civilizada, bésalas mientras miras te lo imploro al suelo. Después, mientras te levantas, dirige tu mirada relajadamente hacia las dos. De esta manera, las damas seguirán siendo amigas y tú, amigo de ambas. Arena delata su anticuado concepto de la danza cuando critica otras danzas en boga en aquel momento. En concreto, dice esto de una de las danzas del Tratado de Armour. Pero ahora llega una nueva y refinada danza, la gallarda, que hace sudar. Es una danza audaz, que nos hace boquear para respirar y a mí me provoca dolor en las piernas. No tengo palabras para explicar lo que me divierte ver a la gente agitando sus pies de esta forma. Parecen gallos de pelea en combate, o gatos, o monos, rascándose. Cuando sus cuerpos danzantes giran de esta forma, parece que se fueran a caer. Si quieres hacer la gallarda, por favor, mi buen compañero, no seas demasiado imprudente. Tu buena madre ya no genera más hijos. Pues cuidado con tu cuerpo. Parece su revancha por haber considerado a Hbo en su orquezografía que la bass dance era una danza extinta. La resistencia a las novedades en la danza es un signo recurrente de los tiempos. Cada generación ha criticado los usos y costumbres de las generaciones posteriores. Y en el Renacimiento no podía ser de otra forma. ¿Qué llegarán a decir las decentes matronas de la Volta? Lo veremos en Crónicas Benímenas. En la siguiente seguimos en el Renacimiento, pero estará dedicada a Italia, generadora de grandes tratados de danza y famosísimos maestros requeridos por las corto de estrellas. Y en la siguiente seguimos en el Renacimiento, pero estará dedicada a la Gracias por ver el video.